Y así locos aventureros, al parecer ya estamos llegando al distrito de Santelé del Campos. Cierre. Vaya, pocos años. Ya crían bastante ovejas, ganados. Todos los animales de la sierra. Estamos aproximadamente a 3000 metros sobre el nivel del mar. Vamos avanzando nosotros. Lleguemos, lleguemos al parque. Hemos llegado así a San Pedro de Cajas, locos aventureros. Por ahí viene la pista de Palcamayo. Estamos en el parque. Se pueden observar diferentes imágenes. Acá, un burrito, llevando su carga. Una señora. Vamos a ver. Dice Municipalidad de San Pedro de Cajas. Allá está el municipio. Acá hay imágenes que representan a la danza. A las danzas oriundas de acá. Kyukyadanza, dice. Parece un cóndor. Acá también. Está con su látigo, no sé qué es. Y allá otra con un látigo. Allá también hay una estatua. Está agachada. Esto es San Pedro de Cajas, locos aventureros. Y nosotros vamos a continuar el camino. Hacia el desvío. Que viene de la Orolla para ir a Junín. Ahí es nuestro siguiente destino. Vamos a ver qué encontramos por esos caminos. Está durmiendo la loca aventurera. A la salida de San Pedro de Cajas. Hemos hecho una paradita, locos aventureros. Lean ahí. Ingreso quechiposo. Dice que es sitio turístico donde emana agua salada. Maniantial de agua salada. Vamos a ver. Acompáñenme por acá. Por acá es el camino, locos aventureros. Continuamos. Bienvenidos a Cajas. Agos manantiales de Sal. Centro Arqueológico Histórico y Cultural. Y a mi también, locos aventureros. Observen estos. Hay muros de piedra. Parece de los Incas. Bien formadito. Por acá acá está el camino. también tenemos la escalera de piedra y si ustedes vienen como las señoras nos dijo prohibido echar monedas al pozo y el pozo es así loco sabe en ruedas está hermoso no sé cuánta profundidad tiene a sumar en las monedas que han echado tanta moneda se ve que la gente es creenciera por acá para echar monedas al cachiposo mira acá las monedas también creo que me voy a sacar la ropa y voy a entrar a recoger las monedas me hago millonario acá pero no quiere que echen monedas el motivo no lo sé acá hay una flor seguro tendrán creencias es un hueco que está radiando de muro de piedra y acá salimos y continuamos la ruta la ruta de aventuras en moto que continúen las aventuras a su madre estas aguas son más saladas que la sal de mesa bien salada bien salada loco acá vamos a probar otra cosa a su madre igual también son bien profundas tendrán casi dos metros de profundidad y filtra el agua filtra porque cuando ya se llena a esta altura por ahí desahoga desahoga por ahí sale el agua y se va para abajo sino que si no lo hubieran hecho se hubiera llenado más está bacán y continuamos el viaje pula subida puro subida loco se ven lejos allí atrás parece San Pedro Cajas será a lo lejos San Pedro Cajas y avanzamos con un vuelo desconocido ya a lo lejos se puede ver una cruz de Cristo blanco así estamos llegando a los cruces de la pista municipal a la izquierda van a Lima y a la derecha nos vamos a la Cerro de Pasco y antes de Cerro de Pasco también queda el desvío a Huánuco esto es el cruce vamos a ver que lugares comenzamos a pasar todo es nuevo cuando somos estamos llegando a Chacamarca Santuario Histórico vamos a ver pampa de Felipe creo que por acá es la pampa de Felipe donde se realizó la batalla de Felipe con eso nuestro país se dio la independencia de los españoles nos independizamos gracias a esta batalla vamos a ver así estamos llegando a este importante lugar un lugar muy sagrado un lugar histórico aquí lucharon lucharon los antibajadores ganaron la batalla ahí está el obelisco vamos a estacionar por acá despacio locos aventureros hemos hecho una una entradita hemos tomado para venir acá al obelisco de junín acá ha sido la batalla de junín locos aventureros acá hay unas casas de piedra acá hay un santuario de los incas al parecer también de piedra y acá hay un tren antiguo que usaban antes para llevar minerales o pasajeros no sé y acá vamos a ir a junín a almorzar porque estoy que me cago de hambre observen esta pampa todo es pampa por allá ahora sí hace más frío acá estamos a 4000 aproximadamente a 4000 metros de altitud al nivel del mar vamos a regresar hemos preguntado por allá a un niño y nos ha dicho que por acá hay un desvío que llega a junín mira ahí hay llamas y eran mis cuñas eran mis cuñas son flacas y ahí está el enfermo estamos llegando ya no regresamos por la fiesta sino en el desvío acá de arriba estamos llegando ya al parque principal a la plaza principal de junín a junín al distrito de junín locos aventureros me imagino que debe pertenecer a la región junín todavía o cerro de pasco corrígeme si me equivoco locos aventureros acá hay feria parecer están vendiendo productos acá hay una torre por ahí es el parque vamos a almorzar por ahí no, 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 no se lo va a hacer no, no no que no no Vamos, vamos, rumbo Está ahí bastante bien Con cuidado Ahí dice Guaire Estamos llegando un poco con los Guaire Con mucho cuidado, hay cabos grandes Ahí está bien peligroso Estamos haciendo mucho miedo Está pasando el tren, el tren loco Llega hasta Lima Desde Cerro de Paz Estamos llegando a otro pueblo Y dice Bienvenidos a Carguamayo A ver, los que conozcan Carguamayo Comente, comente Provincia, distrito ¿De qué región pertenece? Ya por acá estamos llegando Al cruce, acá hay un cruce Está haciendo mucho brillante Con la voluntad de Dios Que nos cuida, nos protege En todas las aventuras Otro cruce Y ya por acá Está haciendo mucho viento Loca aventurera Balando así enfermo En mi loca aventurera En este frío Esto es cierre Ahora estamos llegando a un cruce Cerro de Paz Es a Lima Es un desvío a Lima No conozco por este desvío a Lima Pero algún día conoceré Nosotros vamos a ir de frente Y nos estamos dirigiendo Cerro de Paz Vamos a ver cómo es Cerro de Paz No conozco por este desvío De la mañana Te os cuento Nosotros vamos a ir de frente No conozco al día